dios qué montón de cosas tenemos en brawl star bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a tu canal de brawl star vamos a ver cómo setar una cuenta sin meterle pasta al juego vale lo primero de todo decir lo que tenéis nuevo club para unir o para jugar en directo o para participar a la hora de hacer las misiones y todo lo que queráis vale se llama club óptimo odin requisitos muy poquitas copas vale para que los trolls no puedan entrar desde cero a jugar con una cuenta secundaria sino que tengan que jugar un poquito y tal y esa gente no queremos gente que moleste vale se la va a echar del tirón tenemos servidor de discos eso que quiere decir que para encontrar partida para otros juegos también vaya a poder encontrarla vale y vamos a hacer también las misiones grupales que eso está brutal así que si queréis jugar conmigo en directo y participar en las misiones vamos a hacerlo del tirón o bueno voy a demostrar que se puede hacer con el primo sin estar chetado sin tener los gadgets porque ya sabéis que los gadgets son lo más importante dentro del juego pues incluso así jugando con random atención a la que vamos a liar en la partida con el primo que el primo no favorece a este tipo de juego ni de broma en este tipo de juego el primo tiene una desventaja brutal pues atención al incordio que vamos a hacer para los rivales además que los rivales juegan perfecto en están jugando perfecto tío los tres súper juntos atacando de lejos este que pone las trampas cuando super bien la que le ha empezando ya por aquí mira el rival y arriba mira el compañero que diga tío mira hay que ver hay que ver que poca vergüenza tío hay que ver que poca vergüenza que se ha quedado ya el pecado es que jugar con random te pasa esto tío jugando con random es que te pasa esto no lo puedes evitarlo es que son muy malos los compañeros tío son malísimos son realmente malos los compañeros tío los compañeros son realmente malos tío mira 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 increíble tío venga anda rosita qué malos son los compañeros tío y bueno después de haber jugado en el primo vamos a jugar con este personaje que me encanta la skin si me la voy a pillar vale no voy a meter dinero para comprar para achetar el personaje el brawler pero la skin si la voy a comprar porque me gusta que me llama mucho la atención vale entonces veremos veremos skin dentro de mi partida de brawl estar este personaje está muy bien porque que para ver para lejos bien utilizado el rebufo de daño que tiene mira 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 cómo vamos a reventar el personaje rival y atento a rosa atento a rosa 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 que te deja el culo rosa ojo a él maxi maxi a viento maxi vale no hay problema de momento los compañeros son muy malos tío es que los random los random son un auténtico peligro atento atento a como juegan los random escondido y detrás tienen que atacar están escondido detrás que malo tío auténticamente malos no más que estamos aquí nosotros que llegamos y arrasamos nosotros llegamos y aplicamos te lo tengo que explicar pero te lo explico no problema tío mira te he explicado y ahora rosa rosa que tiene el culo rosa y hay que explicárselo pero bueno te lo explicamos rosa no hay problema arriba el pesadito por el condio de pesadillo a morir ya ok y rosa tiene que morir también ya porque haciendo bastante incordio la verdad cosas están saliendo con la suya al final y no puede ser están a dos de entrada en el culpado no puede ser lo van a coger ya no puede ser bien no pueden ser los rivales tan malo tío no pueden ser los compañeros tan malo que digan muere rosa muere rosa hacemos ahí el carrito lo pillamos corriendo y nos vamos nos vamos que vamos tarde nos vamos que vamos tarde mira como corro rosa mira como corro rosa mira como corro rosa los random de los compañeros son malísimos tío por eso tenemos que jugar en equipo para evitar a esta gente es que son muy malos tío son malísimos es que son malísimos son malísimos jugar de nuevo ni de broma jugamos de nuevo mira aquí tenemos a duardo lope que está ahí a jugar ahora jugar un par de partidas con él y vamos a abrir la recompensa tenemos aquí algunas gemitas algunas cajas y realmente creo que me voy a esperar a coger al nuevo personaje y bueno no he dicho al principio del vídeo que lo voy a abrir así que nada vamos a abrirla lo suyo realmente si lo vas a hacer esperarte a pillar el nuevo personaje si vas a comprar el pase pero bueno vamos a abrirlo aquí pillamos las 10 gemitas pillamos también aquí 62 coin 10 de block rico y nuevo brawler desbloqueado jackie very nice jackie very very nice este personaje me gusta bastante vamos a desbloquearlo todo a base de jugar vale nada de meter dinero real que el dinero hay que gastarlo en otras cositas más importantes ya os doy yo cositas ya os voy dando yo sorteito y cositas vale no metéis dinero para jugar aquí tenemos a rosa barley y nuevo personaje vamos 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 un mítico chaval boss de golpe pero bueno este pase que pasa aquí en este pase que pasa que en este pase estamos locos que brutal y 50 coins nada mal pero vaya nada mal este pase promete muchísimo así que nada ya sabéis meteros en el clan y vamos a partir brol star nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao